¡Bienvenidos Saiyans al canal! Estoy con camisa para recibir el Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 5 Vamos a probarlo por primera vez aquí en el canal de... de YouTube Vamos a probarlo en este bicharraco como es la PlayStation 5 Y vamos a comentar en este vídeo las mejoras del Dragon Ball Z Kakarot aplicadas en PlayStation 5 Y me gustaría explicaros un par de cosillas acerca de... pues bueno, pues Dragon Ball X Universe 2, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball FighterZ Explicar un poquito cómo va a funcionar los juegos de PS4 y PS5 y qué es lo que necesitan para que haya una mejora drástica de rendimiento ¿Qué os parece si vamos a PlayStation? Bien gente, estamos en el menú de Sony PlayStation 5 Y la verdad es que aparentemente el Dragon Ball Kakarot nos va a sorprender Tenemos las actualizaciones 1.40 con el DLC 2, con todos los complementos Absolutamente todos los complementos de Dragon Ball Z Kakarot de PlayStation 4 pueden transferirse a la PlayStation 5 Lo podéis hacer mediante iniciar el sistema en PlayStation 5 por primera vez Y os va a pedir conectar la PS4 y la PS5 y os va a pedir pasar los datos guardados Y los datos internos de la consola, yo os recomiendo pasar los datos guardados Y después directamente os va a bajar cuando conectéis vuestra cuenta de PlayStation Network Os va a descargar lo que viene siendo los complementos, todo, en definitiva, todo Os lo va a descargar todo Quiero que veáis y quiero apreciar que apreciéis los tiempos de carga de la consola Y quiero que apreciéis realmente todo el potencial Me encantaría que los gatillos fuesen adaptativos Pero como no han sacado actualización, ahora hablaremos sobre ello De momento es compatible y el mando tiene la función de vibración Obviamente, pero es compatible como si fuese un juego de PS4 con mejoras añadidas ¿Vale? Con mejoras añadidas Esto quiero dejarlo claro ¿Vale? Tenemos nuestra partida de PlayStation 4 Que teníamos Vamos a abrirla Estamos en el DLC 2 De hecho, quedan muchos vídeos A partir de ahora los vídeos del DLC 2, lógicamente, se van a jugar en PlayStation 5 Pero lo que os voy a enseñar ahora Realmente es increíble Realmente es brutal Los tiempos de carga se han reducido Ya sabéis que aquí en esta pantalla Entrar en el Dragon Ball Z Kakarot nos costaba demasiado Y sí que es verdad que el juego no lo han liberado a 60 frames Esto tiene que venir en una actualización ¿Vale? Pero la PlayStation 5 corre el Dragon Ball Z Kakarot sin despeinarse ¿Vosotros os acordáis que en muchos directos y en muchas ocasiones me he quejado? Porque cuando empieza un combate y Goku se transforma en Super Saiyan God Resulta que hay unos parones gráficos Pues aquí no los hay Aquí esos parones gráficos desaparecen Bien, os voy a enseñar en el mapa Vamos a hacer un combate para que lo veáis Os voy a enseñar como esos parones gráficos Aquí realmente desaparecen O sea, tenemos una estabilidad en el juego Que es lo mínimo que se pide en las consolas ¿No? Bien, vamos allá Vamos a empezar el combate Y vais a ver realmente Que no hay, ¿veis? Ningún parón Realmente me parece increíble Y muy conseguido Que no haya ningún parón En Dragon Ball Z Kakarot Porque este juego Bueno, pues en PS5 Podría tener parones Al hacer una mala emulación Pero no es el caso Y quiero que veáis La fluidez a la que funciona el juego Sin despeinarse O sea, es que no se despeina Obviamente Jugar con el DualSense Es mejor La sensación áptica La sensación de vibración Eso sí Luego comentaré lo que os he dicho Una cosa que os quiero comentar Acerca de las actualizaciones De las sensaciones ápticas Y de todo eso En Dragon Ball Z Kakarot Y Dragon Ball Xenoverse 1 Xenoverse 2 Todo eso, ¿no? Ahora ya las compañías Van a ser las que lancen actualizaciones Y las que digan Si Actualizan su juego o no Pero como estáis viendo Lo estáis viendo, ¿no? Realmente increíble Increíble Ya me he cargado 58, ¿eh? 58 y el este 100 Realmente Lo estáis viendo, ¿no? Es increíble Mira, Goku ha llegado al 289 Tengo que subirlo también Los directos los solemos hacer en Twitch, ¿eh? De PS5 Estamos jugando también al Spiderman Remasterizado en PS5 Pero Realmente Para que veáis ¿Vale? Para que veáis El juego funciona Sin despeinarse Puedo ir por cualquier sitio Ninguna caída de FPS Nada O sea, absolutamente Nada Funciona Perfectamente El juego Puedo chocar contra una roca Puedo levantarme para arriba Ahora bien ¿Por qué no están liberados Los 60 FPS? Pues bueno Esto es algo Que tiene que hacer la compañía Que es lo que quería hablar Tiene que venir CyberConnect Y tiene que ¿Qué hay aquí? Vale Tiene que venir CyberConnect Y tiene lógicamente que Agrandar Agrandar los FPS Y sacar una actualización Si quiere Adaptativa Para el Kakarot Y todo eso Yo lo recomiendo Ya que queda un DLC Me gustaría que CyberConnect Sacase una actualización adaptativa Que los gatillos funcionasen Como funcionan en el Playroom De Playstation 5 O de Xbox Que los gatillos funcionasen De forma áptica Para mí Para mí, ¿eh? Sería realmente increíble Y sería una locura Ver eso En Dragon Ball En Dragon Ball Z Kakarot Pero como ya digo Eso es algo Que tiene que hacer la compañía No es de la propia consola O sea, no es la Xbox Ni la Playstation 4 Perdón, 5 Que no sean capaces Sino que la compañía Tiene que sacar la actualización Como va a pasar con el The Witcher Y como va a pasar Con muchas cosas ¿Esto qué es? Ah Combates de entrenamiento No lo había visto nunca Es increíble Pues bueno Como estaba diciendo Eso es una actualización Que va a tener que ir lanzando Sony Ahí Sony CyberConnect Para el Xenoverse lo mismo Y que vamos a ver Si lo van a liberar el juego Para 60 frames o no Yo creo que sí Que merece la pena Además el Kakarot Está actualmente activo Y yo creo que deberían De mejorarlo Y deberían de darle Bastante caña A lo que viene siendo Pues bueno DLCs Y actualizaciones gratuitas Que yo creo que eso puede Yo creo que eso puede hacer Puede hacer algo ¿No? Mejorar el juego Digásemos Vamos a pescar Para que veáis como funciona Las funciones ápticas Sería la leche tenerlas aquí Pero bueno Como no han sacado actualización Como ya digo Pues bueno Pues el juego funciona Sin despeinarse A esos 30 FPS En CyberConnect Depende de ellos Que suban Los 30 FPS o no Pero funciona Ya lo estáis viendo Perfectos Es decir El juego no tiene Ningún parón Si que tenemos parones En Playstation 4 Ya lo sabéis Yo me he quejado Mucho de ello Pero en PS5 Aparentemente No veo ninguno Y eso es Eso hay que valorarlo Porque podrían tener parones Pero no, no, no No los tiene Y eso hay que realmente Valorarlo Y Y oye A partir de ahora Vamos a jugar el Kakarot En PS5 El DLC 2 Lo vamos a seguir jugando En PS5 Vamos a disfrutarlo En PS5 Y no dudéis De que Este DLC Lo voy a Lo voy a subir Y lo voy a jugar De las mejores De las maneras Y junto a vosotros Que eso es Eso es increíble Y me gustaría Que a este vídeo Le dieseis al botón de like O suscribieseis al canal Si no lo estáis En mi canal de Twitch Donde hacemos directos Estamos jugando al Spider-Man Miles Morales Perdón Al Spider-Man remasterizado Luego jugaremos al Miles Morales Y yo creo que Que bueno Que merece la pena Estar juntos Todos los Saiyans Unidos Y el mundo de los videojuegos Está en enhorabuena Porque ha salido la Xbox Series X Y la Playstation 5 Y la verdad Es que es Una auténtica pasada Una auténtica maravilla Jugar a estas consolas Todos juntos Así que espero Seguir jugando con ustedes Espero seguir disfrutando Espero que me sigáis Dando la oportunidad De enseñaros Grandes videojuegos Me ahogo De enseñaros Grandes videojuegos Madre mía Que se me ahogo Y nos vemos Con nuevos videos En el canal Con este DLC número 2 Ya si que si En Playstation 5 Y disfrutando De las aventuras De Goku Y de Vegeta En una nueva generación Gracias por estar aquí Gracias por escucharme Mi nombre es Mark Dale un buen like Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau 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 ¡Gracias!